Hola colegas, estas son las instrucciones para mirar el seminario a todos aquellos que participaron en vivo. Pueden ir a mi website miratusestrellas.com Ahí van a ver el botón que dice estudiantes aquí arriba en la parte superior derecha dice estudiantes y tiene un color púrpura. Hacen un clic y van a acceder a esta sección que es la sección de invitados. En el email que les envié ahí ya está la primera clave. Borran la clave que aparece. Siempre borran esa clave y deben ingresar la primera clave que les envié. Van a acceder a una sección que son los botones que llevan a los diferentes seminarios que dan. Hacen un clic ahí. Les va a aparecer poner la segunda clave que les envié. Por favor borren la clave que aparece ahí. Siempre hay que borrarla. Y van a colocar la segunda clave que les envié en el email. Conserven las mayúsculas y le dan al botón listo. Ahí esperan unos segundos y van a acceder a los videos. Aquí tienen los archivos PDF que los pueden descargar desde aquí. Tienen el video. Tienen un link a aquellos que se quieran unir como miembros VIP al canal de YouTube a las clases de los martes y los jueves. Y bueno, aquí pueden acceder de esta misma forma todas las veces que quieran. Probablemente el website les va a pedir que deben registrarse y poner su email. Y los que hicieron la compra probablemente ya lo hicieron. No tiene ningún costo registrarse. Solamente son cosas de seguridad para ver los videos. Buena suerte. Feliz fin de semana para todos.